Los resultados en oportunidades de negocio durante Colombia Techs auguran lo que podría ser un mejor año para el sector textilero. Lo presupuestado al inicio de la feria eran 300 millones de dólares, pero la cifra se superó en 19%. Ya pasó esa tormenta, el año 2017 termina y por supuesto lo que hemos visto durante estos tres días es una voz de optimismo, es una voz de deseos de arrancar el año 2018 precisamente con positivismo. De los negocios propuestos el 36% de las inversiones serían para la compra de textiles, 28% para maquinaria, insumos 19%, 10% para fibras y 7% en otros. Tuvimos un gran interés de los compradores internacionales en las fibras en general que tiene Colombia para ofrecer las telas, que tienen alguna innovación, que tienen algunas formas para que la prenda no pierda su figura original a la hora de confeccionar. El sector no fue el único que ganó con la muestra comercial, también la ciudad. Durante estos días la ocupación hotelera fue del 87% y se reportó el ingreso de 6.582 personas por los puntos migratorios, un aumento del 18%. Tuvimos en la ciudad un gasto que llamamos derrama económica de 12 millones de dólares. Esto significa gasto en el transporte, en el turismo, en la hotelería, en la gastronomía, en el comercio. Muchísimos más empleos y muchísima dinámica esta semana en la ciudad. Al final, Colombia Tech tuvo 579 expositores, de ellos 60% nacionales, la mayoría de Antioquia, Cundinamarca y el Valle del Cauca, mientras que el otro 40% eran extranjeros con predominio de Brasil, India y España.